... Previsión de días soleados y nubes, así es como deberían ver hoy en día las jóvenes su futuro profesional. Sin embargo, persisten las desigualdades, sobre todo en los campos de la ciencia y la tecnología. Según la ONU, menos del 30% de los investigadores de todo el mundo son mujeres. Aquí es donde acaban a menudo las aspiraciones de muchas mujeres con alta formación, pues solo unas pocas consiguen traspasar el techo de cristal. En este lugar, chicas jóvenes obtienen las herramientas adecuadas para abrirse camino. En Iza, la compañía tecnológica Huawei ha organizado la Escuela de Invierno del Liderazgo Femenino en la Era Digital para empoderar a jóvenes europeas con talento. Durante una semana, profesionales de alto nivel comparten sus conocimientos en codificación oratoria, ciencia cognitiva, innovación en cuidados sanitarios y aprendizaje automático de las máquinas. Hola, soy Cecilia de los Países Bajos, soy estudiante de ingeniería biomédica y creo que aplicar la inteligencia artificial es muy importante. ¿Veis algún peligro en ello? Creo que la accesibilidad es algo muy importante y democratizador. La inteligencia artificial es un objetivo importante para nosotros si queremos beneficiarnos de ella, pero creo que deberían establecerse directrices éticas sobre la forma de emplearla. De un total de 2.426 solicitudes han sido seleccionadas 27 mujeres, cada una de ellas representa un país. Por primera vez asiste una participante de los Balcanes Occidentales. Se trata de una iniciativa muy ambiciosa. En Huawei estamos comprometidos a brindar oportunidades a las mujeres de toda Europa, no solo para que se unan al sector tecnológico, sino para moldear el futuro de la tecnología. Las aspirantes de entre 19 y 24 años deben demostrar un gran interés por la tecnología y la innovación, aunque pueden contar con diferentes perfiles. Asistir a clases de liderazgo y tecnología permite también encontrar un espacio para hacer nuevas amistades y crear nuevas redes profesionales. Todo el mundo aquí está tranquilo y concentrado. Me siento en la clase de programación. Me acaban de mostrar cómo puedo aprender a programar yo misma. Seis abajo y cinco a la derecha. Cuatro y cero. Se crea un corazón. El enfoque es mucho más lúdico. Veo las cosas completamente diferentes ahora y vamos paso a paso. Es muy intuitivo. Es el tipo de actividad que me habría encantado hacer en el colegio. Tras una intensa semana de duro trabajo, las participantes reciben sus correspondientes certificados y premios. ¿Cómo no vas a sentirte empoderada toda esta semana con un grupo de 28 mujeres muy fuertes? Te pones a hablar con ellas, hablas con la gente de toda Europa. Hay mucha energía positiva. Nos mantendremos en contacto. Son como hermanas para mí ahora. Estoy segura de que un montón de mujeres que hemos conocido aquí atraerán la atención como futuras líderes, como reformadoras de la Unión Europea.